Buenas gente, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a estar viendo cómo hacer cualquier tipo de edición, conversión, reducción, unir, desunir, cualquier tipo de acción sobre un PDF. Esto de forma completamente online y sin tener que descargar ninguna aplicación, pagar, ni nada raro. Así que vamos con eso. Lo primero que vamos a hacer es ir a Chrome o el navegador que usen normalmente y en este video vamos a ver una de estas dos webs que les voy a estar dejando por acá. Una es smallpdf, como suena, smallpdf.com y la segunda es ilovepdf.com y latina, love de amor en inglés, pdf.com. Cualquiera de las dos son realmente excelentes, las uso continuamente ambas, no hay una que tenga algo muy superior a la otra, pero hay algunas diferencias. En este video les dejo ambos links abajo por si quieren probar ambos, pero vamos a estar viendo smallpdf en este video porque creo que tiene una interfaz un poco más adaptada a lo que es dispositivos móviles. Entonces vamos a pasar a explicar un poquito para qué sirve cada una de estas opciones, que como pueden ver hay muchísimas y divididas por un código de color para que lo puedan entender un poco mejor. La primera de ellas es comprimir pdf. Esto sirve para reducir el tamaño, el peso de un archivo. Si ustedes tienen un pdf que han bajado, pesa mucho, lo quieren mandar por mail, hacer una cadera de mailing, marketing o lo que sea, necesitan que sea más liviano, bueno, utilizan esta función, no va a perder calidad en ningún momento, lo único que hace es comprimir, así que es una muy buena alternativa. Generalmente el nivel de compresión está alrededor del 20%, va a depender si tiene mucho texto o muchas imágenes, pero por lo general anda por ahí, incluso te va a mostrar un grafiquito de la reducción de peso que hubo. Lo siguiente que vamos a encontrar es probablemente lo que más utilicen. Es muy normal que la gente quiera editar pdf y eso no es posible, más que poder firmarlos, agregar texto o lo que sea, pero no lo podés editar porque no toma el carácter como tal, sino que es más bien como una fotografía. Si bien podés resaltar un texto y demás, no podés editarlo como carácter. Generalmente, es una aplicación de pago o, en este caso, la opción más rápida es convertir el pdf a Word y editarlo directamente ahí y cuando terminaste, lo guardás como un pdf nuevamente y listo. Bueno, esa es la opción que sigue, que es convertir, por ejemplo, ppt a pdf, que es powerpoint a pdf, luego viene pdf a powerpoint, o sea, la inversa, y también es muy interesante el jpg a pdf, que es básicamente imagen a pdf y el contrario, pdf a jpg. Luego tenemos excel a pdf y pdf a excel, que eso también está bastante interesante porque pueden hacer alguna planilla, alguna hoja de cálculos y demás, si la quieren mostrar como una presentación en pdf, lo pueden hacer. Obviamente que van a dejar de funcionar las fórmulas, nada más está decirlo, pero para una presentación puede ir bien. Luego tenemos eliminar páginas pdf, que este es muy interesante, tiene algún pdf, alguna presentación o lo que sea, y que ya está, ya está finalizado el pdf, ya lo guardaron, por tanto, o se los mandaron así, y no pueden modificarlo, hay una página que no les sirve, bueno, con eliminar páginas pueden directamente cargar un documento, les va a dividir en páginas, por ejemplo, tiene 10 páginas, pero el pdf lo muestra como una, obviamente, lo cargan acá, se las va a dividir y les va a dejar directamente eliminar la hoja que quieran, y volver a editarlo y que quede como uno solo sin esa página, también es una muy buena opción. Luego tenemos editar pdf, que básicamente es esto que les decía, agregar texto, forma, imágenes, anotaciones, firmas, etc. Luego tenemos word a pdf, que es como el que les comenté, que es para mí el más usado, pdf a word también, y luego tenemos las últimas estas en color violeta, que también son muy útiles, unir pdf es para unir uno o más pdf, es capaz que tienen dos archivos en separado y los quieren unir, para que queden en un solo archivo pdf, bueno, pueden utilizar esa opción y si no, el opuesto, tienen un archivo que tiene 15 páginas y les gustaría tenerlas en 15 pdf por individual, bueno, utilizan dividir pdf y van a poder hacerlo. La siguiente es girar pdf, que no necesita ninguna explicación, es básicamente para eso, para girar en ángulos de hasta 90 grados por vez, y después tenemos desbloquear pdf, esto puede ser bastante interesante, cuando bajan algunos archivos y demás de internet que tienen bloqueo y demás, tengan en cuenta que no va a servir para resumenes de tarjetas, de crédito y demás, es solamente para romper algunas encriptaciones básicas, no es nada ilegal, ni muchísimo menos. Y luego proteger pdf, que es lo opuesto, que es para ponerle una contraseña y una codificación a un pdf, y poder mandarlo y que solamente lo abra aquella persona que tenga la clave. Habiendo dicho todo esto, como pueden ver, si nos vamos un poquito a la derecha, vamos a ver que la otra web tiene básicamente lo mismo, hay algunas opciones diferentes, como por ejemplo los números de página, que le añade un número a cada uno, por si lo quieren tener de una forma ordenada, la posibilidad de agregar marca de agua, que el otro no tenía, la posibilidad de reparar un pdf si está corrupto o dañado, eso está muy interesante y lo acaban de agregar, y ordenar, reordenar un pdf, que también está, eso está muy bueno por si salió mal o está una arriba de la otra y no lo pueden editar, lo pueden hacer con eso. Esas serían principalmente las diferencias, por tanto, ahí lo pdf es un pelín más completa, pero bueno, como les digo, pueden utilizar la que ustedes quieran. Lo que vamos a hacer ahora es convertir un pdf a un word, para que puedan ver cómo funciona, lo rápido que es, y se puedan dar una idea de cómo utilizarlo. Así que nos vamos a dirigir a pdf a word, y automáticamente nos va a aparecer esto. Como pueden ver, está completamente adaptado a dispositivos móviles, esto lo pueden hacer desde la computadora también, pero desde un teléfono es completamente utilizable y rápido. Y acá tenemos tres opciones, o lo podemos levantar desde los archivos del teléfono, o bien desde un drive, o desde Dropbox. Ahí están las opciones, generalmente le pueden dar clic y automáticamente les va a aparecer esto, que lo levantes desde la cámara, desde la toma de video, o lo que vamos a utilizar siempre es desde archivos. Entonces nos va a aparecer el administrador de archivos. Podemos deslizar el menú contextual desde la izquierda, y vamos a ver que acá tenemos todas las raíces, básicamente, de dónde están nuestras cosas, imágenes, videos, audio y demás. Yo ya estoy en la carpeta de descargas, y tengo un pdf de ejemplo, que solamente tiene un texto y nada más. Así que vamos a seleccionar pdf de ejemplo, y lo va a cargar. Es bastante, bastante rápido, como pueden ver ya lo está convirtiendo, está bien que es un pdf livianito, y ya está listo. Entonces tenemos, una vez que lo convirtió, esto ya está en Word, recuerden que estaba en pdf, y lo convertimos a Word, para poder hacer lo que queramos, agregarle fotos, editar lo que queramos, y nos da varias opciones, descargarlo, mandarlo por mail, guardarlo en Dropbox, guardarlo en Drive, o ir nuevamente a la conversión. Vamos a poner descargar archivo, lo va a comprimir, y como pueden ver ya lo está descargando. Está listo. Nos vamos a buscar, vamos a ir a darle a abrir, y como pueden ver, lo tenemos acá. No solamente el pdf de ejemplo, sino el pdf de ejemplo que le agrega la palabra convertido.doc, que es básicamente el Word. Algo que quiero aclararles chicos, es que por las dudas, creo que ya cualquiera se puede dar cuenta, pero no me está pagando nadie para utilizar esta aplicación, ni para mostrárselas a ustedes, ni recomendarla. De hecho, son competencia cualquiera de las dos. Pero bueno, eso, hacer el descargo de que no me está pagando ninguna empresa para que les haga esto, simplemente se los quiero recomendar, porque sé que mucha gente está con este problema de que no sabe cómo editar un pdf, cómo convertirlo y demás, y bueno, creo que viene bien el recordatorio y el tutorial. Así que nada, solamente quería aclarar ese punto, porque es necesario. Ese Word entonces lo van a poder abrir y editarlo desde el teléfono si quieren, o desde una computadora, o tablet, o como ustedes quieran. Y luego, directamente, no hace falta que guarden el Word y utilicen este programa para volverlo a pdf, sino que directamente desde Word, en vez de poner guardar, ponen guardar como, y van a poder elegir guardarlo en vez de en Word, en pdf, en vez de putodoc, en pdf, y listo. No hace falta que vuelvan a hacer el proceso inverso para volver a pasarlo a pdf. Así que, creo que está bastante útil, creo que, bueno, es gratuito, y no presenta ningún problema, es rapidísimo. Así que, bueno, creo que les podría ser útil en algunas situaciones. Tengan a bien saber que estas aplicaciones, estas web tienen aplicaciones propias, pero yo estoy muy a favor de descargar lo menos posible en el teléfono. Utilizar una aplicación online me parece mucho más inteligente. Así que, también una opción que es bastante interesante es, por ejemplo, ustedes trabajan mucho con este tipo de aplicaciones, necesitan un acceso más rápido, bueno, muy fácil, se van arriba a la derecha, donde dice los tres puntitos estos de hamburguesa, le dan clic, van a poner añadir a pantalla de inicio, acá se los dejo resaltados, nos va a pedir un nombre, vamos a ponerle solamente smallpdf.com, ahí está, le damos a añadir, nos va a pedir que le dijamos un icono, le vamos a dejar este de momento, ponemos añadir y nos dice abajo al elemento añadido. ¿Qué quiere decir esto? Acá lo tenemos, que nos pone un acceso directo en el escritorio, y lo podemos utilizar como una aplicación directamente, podemos crear carpetas y poner este icono, o podemos cambiar el icono si tenemos Nova, como en mi caso, y esto nos va a funcionar exactamente como una aplicación, con la diferencia de que no está haciendo sincronización todo el tiempo, ni consumiendo datos, ni consumiendo batería, ni conectándose a internet, ni enviando datos de usuario, ni etcétera, 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 todas las inconvenientes que tiene descargar una aplicación, y obviamente el consumo de memoria interna. Por tanto, si le damos clic, lo que vamos a ver es que nos abre directamente esta web, incluso si quieren, para compararlo, cerramos todo, entramos desde acá, y automáticamente nos levanta Chrome con esta web. Yo utilizo mucho esto porque, como les digo, intento siempre no descargar nada en el teléfono, que no sea imprescindible, por una cuestión de que no esté la versión online. Esto lo pueden aplicar para Facebook, para Twitter, para prácticamente cualquier red social, y se evita justamente esto, el tema de tener que descargar cosas, y consumir memoria interna del teléfono, recursos, batería, etcétera, etcétera. Así que bueno, me callo, y bueno, si les gustó el video, consideren suscribirse, subo videos todas las semanas, relacionados siempre a lo que es tecnología, utilidades, tutoriales, etcétera. Y eso sería todo por hoy chicos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!